Hola que tal amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien, a salvo en casa, aquí seguimos con confinamiento por el COVID-19 y que le vamos a hacer, vamos a echarnos una partidita, bienvenidos a este video de hoy martes 5 de mayo y arrancamos con esto que aparece en pantalla, reclutamiento completado, estos entrenadores de dragones utilizaron tu código de reclutamiento Paula, Paula muchísimas gracias, ahorita lo voy a cerrar, no voy a ir al inventario y me dice que Paula ha alcanzado el nivel 10 y obviamente me da algunas recompensas, Paula nuevamente gracias y nuevamente gracias por ese nivel 15 y algunas recompensas por este logro, ahí tenemos en pantalla dragón de la semana, cría al dragón de bosque usando estos padres, dragón de armadura y dragón de hielo o viento, no hielo y si obtienes un cruce de 16 horas ahí lo habrás conseguido, dragón de bosque es un tipo raro con elementos tierra y luz, me interesa, si me interesa, pero ahorita voy para allá y quiero arrancar este video viendo que es lo que tenemos en el criadero y viendo aquí en criadero tenemos a dragón de tribu, dragón de bronce y dragón de emperador que son los cruces que he estado intentando o que ya realicé precisamente buscando esto, dragón de bronce lo obtuve antes de eso y quiero comenzar también recordando que gracias a la falla que tuvimos durante un buen rato obtuvimos 5 reliquias de eclosión que son justamente estas y que sirven para reducir el tiempo de eclosión en el criadero en 8 horas, también recibimos 5 reliquias de cruce que son estas y que reducen el tiempo en la cueva de cruce, entonces muy bien y adicional a eso, gracias Iván te diviertes, se me había pasado comentarlo, de hecho yo les di el tip que usaran cruces sencillos y recuerden que por 3 días, bueno ahorita ya deben ser 2 para mi, obtuvimos la cueva extra, totalmente gratis y por eso es que he estado intentando recibir el cruce del dragón del mes que en este caso es el dragón de dibujos, ahí lo pueden ver en pantalla, es un dragón de tipo legendario que necesita la combinación de elementos agua, tierra, fuego y viento, yo estoy intentando agua más tribu que es este que ven aquí en pantalla, perdón, este también funciona, es el de tierra más imperio y eso es porque, déjenme quitar a tribu de aquí y vamos a moverlo para acá, aprovechando que tenemos la cueva extra, precisamente estoy intentando agua más tribu, aquí está, vean nada más, ahí es un fallo, no lo he tenido todavía, obtuve un dragón muy muy básico que es el de imperio, entonces, bueno, pues nuevamente vamos a intentar agua más tribu, aquí pueden ver los resultados posibles que podemos obtener cualquiera de estos, vapor, hielo, rumbre, imperio, etc, etc, es el de payaso, el de acnes, el de elementos, el de imperio, el de máscara, barro y ahí está, no, nube, etc, etc, y obviamente el dragón mensual, dragón de dibujos, quien ya lo obtuvo, muchas felicidades, vamos a cruzarlo justo, ahora y que me da un cruce de 4.48, así que no lo obtuve y aquí también estoy intentando un cruce que me pueda dar eso, que es precisamente tierra más imperio y vamos a ver si funciona, le vamos a cruzar y a 11 horas 12 minutos no lo obtuve, recuerden que el cruce debe ser arriba de un día y bueno, pues ahí están la, el recordatorio acerca de las recompensas que nos dieron por estos fallos que hemos estado teniendo, porque al parecer todavía no se van todos, sigue existiendo algunos fallos y pasemos de ahí directamente al evento de duro como una roca, que podría decirse es el evento principal que estoy jugando, nos quedan 5 días y 18 horas, yo he avanzado hasta el nivel número 15, con lo cual he conseguido algunos pases, no los he gastado precisamente para dejarlos para este videito, aquí me quedan, puedo comprar por 87 gemas o bien 3 por cada elemento, pero aquí tenemos sube de nivel a los dragones, esto lo voy a hacer rápidamente, es algo que hicieron, en lo personal no me gusta, me gustaba darles comida 1 a 1, pero bueno, miren, ahora cuando le doy alimentar, ya no me aparece la opción de 1 a 1, sino que los 4 de golpe, no sé si se puede cambiar, en este momento lo desconozco, si alguien de ustedes lo conoce, por favor déjenme saberlo, porque tengo que alimentar de 4 en 4, miren, ahí está otra vez 4 y listo, avancé 3 objetos, por lo que me costaría todavía más barato, 78 y reunir comida, por favor, tengo toda la comida lista para ser cosechada, ahí está, 1, 2 y 3, ¿cuántos me deja? 3, 4, excelente, me ha dejado 4 y un tiempo de espera, vamos de regreso al evento duro como una roca, que por cierto ya está la wiki funcionando y nos da información al respecto, y ahorita vamos para allá, solo quiero ver, tenemos 66 gemas, o estar esperando entre 59 y 49 minutos por evento, lo voy a hacer, todavía nos quedan, o mejor dicho, me quedan 3 niveles y todavía nos quedan 5 días a todos, un momentito mientras abro la wiki, pues ahí tienen la wiki en pantalla amigos, recuerden que el día de ayer no estaba disponible, posiblemente arreglando fallos, y vean nada más, ahí están los eventos actuales, obviamente en inglés, es Mera Wars, Road Riders, Ride of the Dragon, Divine Chest, Odin's Return y I Did the Sense Beauty, y pues el que nos interesa a nosotros es Road Riders, que es duro como una piedra, duro como una roca, entonces así se traduce Road Riders, bueno, así lo tradujeron, y ahí están las recompensas y la tabla de tiempos, nivel 1, 2 pases divinos, 3, 5, 10, así se van, nivel 5, 15, nivel 6, 25, y nivel 7, dragón de roca, que de hecho ese dragón no lo tengo en el inventario, aquí está, gana este dragón, le enduro como una roca, lo quiero, lo voy a buscar, espero lograrlo, y qué más tenemos por aquí, número 8, 40 pases divinos, así que espero conseguirlos, y aquí están los requerimientos, ahorita vamos en el nivel 5, por ejemplo, y me pide alimentar dragones, a ver, aquí está, incubar dragones, perdón, subir de nivel y reunir comida, en esto, de nivel 5, 6, perdón, a ver, vamos a ver, corrección, sí, vamos en el nivel 6, aquí el donde te puedes atorar es precisamente en reunir comida, porque tarda hasta 3 horas y 20 minutos, el poder conseguir los 4 elementos que te dan, y como te dan uno cada 50 minutos, pues ese es el tiempo, así que bueno, pues a esperar pacientemente, y como les comentaba, todavía quedan algunos días, por lo que por lo pronto no pienso adelantar con gemas, les confieso que sí, efectivamente por aquí gasté un par de gemillas, pero aquí me voy a esperar, todavía queda tiempo para el juego, y qué queda de sobresaliente acerca de duro como una roca, bueno, pues que el dragón de piedra es parte del evento carga de dragones, recuerden que tenemos 3 eventos de colección, y si completas los 4 dragones que aparecen aquí, y pueden ver aquí dragón de piedra, es uno de los 4 dragones que tienes que conseguir, puedes hacerte acreedor a este dragón de valquiria, si mal no recuerdo, ahí está, yo ya lo tengo, si tú no lo tienes, esta es la forma de conseguirlo, dragón de tipo épico, con elementos o habilidades, metal, viento y sombra, y bueno, recuerda que además de eso, tienes que tener otros dragones más, que son precisamente, me cuesta muchísimo leerlos, el dragón de Eithirnir, Eithirnir, se me va a olvidar de todas maneras, y el dragón de Jormungan, entonces ahí está, y por último el dragón, este sí está bien sencillo, dragón de norte, ahí pueden ver que son eventos, muchas veces hay quien dice, no conseguí el dragón, me faltaron piezas, etcétera, etcétera, esto es un claro ejemplo, muchachos, miren, aquí por ejemplo, este dragón de Eithirnir, yo tengo ya 41 de 80, pero no he empezado a trabajar en el evento, son de eventos pasados, al igual que el dragón de Jormungan, de hecho ya lo tengo, y me faltan unas pocas piezas para conseguirlo, pero para este tipo de eventos, no lo puedes, no te aparece como completado, tienes que completarlo a través del evento, de hecho estos tres dragones ya están en mi inventario, pero bueno, hay que conseguirlos nuevamente, y cómo lo vamos a conseguir, se estarán preguntando, o si no es que ya tienen la respuesta, muy fácil, vamos a esta isla, y aquí está una isla de Crono Divino, y ahí están diferentes eventos, de hecho en la parte de abajo, dice principales recompensas del evento, está el dragón de Heimdall, de hecho este no lo tengo, y miren, me quedé justo a la mitad, 60 de 120, bueno 61, está el dragón de Crono Divino de Loki, Crono Divino de Odín, dragón de este esqueleto, dragón de Fauno, y ahí están los demás dragones, este es nuevo, dragón de Gema de Lirio, en fin, vamos a abrir cofres, aquí pueden echarle un vistazo a todos esos dragones, que los podemos conseguir, y por supuesto, si completas, si consigues todos los dragones de la divinidad, en el evento Grieta Temporal 4, obtienes una insignia de campeón de Crono Odín, mis respetos a quien lo consiga, porque yo dudo que pueda conseguirlos todos, vamos a darle a abrir, tengo 35 pases restantes, así que, uff, primeros 10, allá vamos, a ver qué recompensas obtenemos, doble clic, y aparecen, déjenme ver si hay fallos, aquí se ven bastante grandes, miren, no hace falta darle a reclamar, automáticamente se voltean, y tenemos diferentes, una pieza para este dragón Heimdall, de Crono Loki, una de 300, lo veo bastante lejos, aquí vamos más cerca, aquí pues es por el avance que ya tenía, y vean esta chulada, 10 piezas, eso quiero mostrárselos de la wiki, ahí viene, un momentito, aquí está, y aquí está la Grita Temporal 4, si avanzamos, miren, aquí están, las principales recompensas, del evento, pero, donde vi, aquí está, esto como principal, recuerden que conforme vayan abriendo cofres, si abres 25, y si tienes el tótem de Odín, que está un poquito más abajo, este, que te cueste dinero real, pues puedes desbloquear todas las recompensas de abajo, si eres un jugador regular como yo, hasta los 45 recibes 500 mil de oro, en los 85 recibes 10 portales de, se me olvidó, gemas de portal, perdón, 5 pases de divinidad, y así sucesivamente, vas echándole un vistazo a todas las recompensas, esencias de furia de dragón, gemas de la arena, pases de divinos, pases de dragón, gemas, materiales de encantamiento, pases de materiales de encantamiento, 50 gemas, miren, si abren 1085 cofres, y aquí arriba, aparecían, las, este es lo que les quería comentar, miren, como premio, por ejemplo, dice que te dan piezas del dragón, crono loqui, hay, que son 300, y una carta, te puede dar, una pieza, que es el 10% de probabilidad, dos piezas, que es el 1% de probabilidad, y te puede dar incluso, una carta, con las 300 piezas, así que podrías conseguir, a crono loqui, de una sola tirada, aunque la probabilidad, es del 0.002%, muy, muy, muy raro que te dé, pero sucede, y obviamente aquí, Heimdall, te puede dar hasta 120 piezas, con la misma probabilidad, y yo, por ejemplo, ahorita, estábamos jugando, y este dragón, se me olvida el nombre, por eso no lo quiero mencionar, miren, tenemos nada más, y nada menos que, aquí está, te puede dar 10 piezas, esta fue la que me acaba de salir, al igual que, Eitirnir, y Jormungant, ahí salieron de 10 piezas, pero puedes obtener, uno de hasta por 80 piezas, así que, nada de, nada, bueno, ahí espero tengas, toda esa suerte, de conseguirlos, con tantas piezas, vea nada más, chulada de piezas, el dragón de data, no lo tengo, así que espero obtener, una de 80, y pues vamos a seguir jugando, ya que tenemos, todas estas recompensas, y bueno, yo les di las principales, que son piezas de dragones, recuerda que también, tienes decoraciones, por supuesto que, comida y oro, vamos a reclamar, y vamos a abrir 25, perdón, 10 más, ahí está la recompensa, oh, que excelente, ahí hay unos divinos, aparecieron, este, oro, comida, decoraciones, y ahí está, miren, me dice que ya tengo el dragón repetido, obviamente voy a conseguir el dragón, para efectos de, de avanzar, desconozco si debo hacerlo o no, pero prefiero hacerlo, y esto es porque, miren, nuevamente me dieron 10 piezas, ahí aparece dragón de norte, y este otro dragón, que tampoco tengo, y también, no recuerdo si lo tengo o no, pero lo quiero, y ahí está, entonces, seguimos acumulando piezas, para estos, vamos a dar reclamar, cronoloki, lo veo bastante difícil de conseguir, a menos que me den un buen cofre, ahí me van a dar piezas interesantes, vamos a ver que me ofrecen, ahí está, nuevamente dragón del norte, y dragón de, miren, tuve suerte, que me dieron dos piezas, el resto se siguen acumulando, y recuerden que, por cada 50 piezas, cada que abres 50 cofres, y vas a conseguir, dos piezas de cronoloki, completamente gratis, se acumulan los 50, y lo obtienes, y aquí puedes abrir gratis cofres, por cada 10, te van dando un cofrecito adicional, así que ahí, por ejemplo, ya abrí 20, llevo 2, vamos a dar reclamar, y me quedan 5, de hecho, ya fueron aquí, 30 de 10, llevo 3, y aquí llevo, me faltan un poquito más, como les comenté al inicio, yo prefiero esperar, a juntar 10, pero bueno, nada más, porque es efectos de video, vamos a abrir este, y vamos a ver que me dan, ahí están, como ven, la recompensa es mucho menor, y afortunadamente, bastantes, más piezas de dragón, listo, reclamamos, no me queda nada, puedo abrir esto, vamos a darle click aquí, como les comentaba, tres pases más, y ahí está, aparentemente, un bastante sencillo, así es, tres piezas de dragón del norte, nada sobresaliente, y se acabaron mis pases, que tengo que hacer, pues seguir participando, en los diferentes eventos, en este caso, es el duro como una roca, que puedo conseguir, 25 más, y después otros 40, así que, eso es todo, en cuanto a duro como una roca, hasta donde entiendo, no hay más ahorita, sin embargo, el evento de la grieta, dura bastante más tiempo, que es aproximadamente, 26 días, y 18 horas, así que, todavía nos falta bastante, en cuanto a las recompensas, vean, ya abrí 38, y me faltan solamente 7, para ganar la primera recompensa, que son 500 mil, de haber tenido el tótem, el crono tótem, pues ya hubiera conseguido, 10 piezas más, pero bueno, como les comenté, esto cuesta dinero real, en mi caso, 71 pesos, que por lo pronto, no tengo para comprarlo, así que, esperaré pacientemente, a jugar los eventos, de manera regular, y bueno, pues que sigue, después de los cofres de divinidad, o el cofre de divinidad, recuerden que está, el evento de crono Odín, aquí lo tienen en pantalla, hay que conseguir estos dragones, y como pudieron ver, crono Loki, lo puedes conseguir, precisamente, abriendo cofres, uff, es bastante información, aquí les comentaba, está el dragón de crono Freak, también, ahí lo pueden ver en pantalla, ya me lo había brincado, y también el dragón de gema de lirio, entonces, pasemos a lo siguiente, y pues, lo siguiente que tenía, o que tengo, mejor dicho, es la mazmorra eterna, solo denme un segundo, porque recuerden que, este elemento de guerras esmeralda, ahorita voy para allá, ahorita les doy más detalles, solo déjenme aventar una batalla, en lo que, en lo que voy a las explicaciones, para así dejar, recuperándose, un poquito el tiempo, aquí pues pueden ver, son ataques normales, regulares, como cualquier otra batalla, así que, no tiene mayor ciencia, en cuanto a la mecánica, de atacar, no sé si en algún futuro, Game Love, tenga planeado, hacer un cambio, en cuanto a las batallas, estaría interesante, poder desafiar a tus amigos, directamente, en una batalla, pero no sé, si eso se pueda, a futuro, en fin, sigamos soñando, con lo que podamos tener, en Dragon Mania, porque lo más importante, por lo pronto, es que tengamos un juego, estable, y corriendo, y precisamente, por eso, el tema siguiente, es la mazmorra eterna, aquí tienen, la mazmorra eterna, recuerda, que tienes como recompensa, principal, en, cuando le das a explorar, este dragón, de dragón de marfil, de tipo épico, con habilidades, de luz, fuego, y tierra, entonces, a buscarlo, entre los cofres, lo mismo, que sucede, constantemente, hay quien lo tiene, de inmediato, hay quien lo tiene, al final, y hay quien ni siquiera, lo tiene, que ha sido mi caso, me ha faltado poco, para abrir todos los cofres, y creo que este, no será la excepción, donde me quede, sin abrirlos todos, que está pasando amigos, con la mazmorra, no sé si me suceda, pero lo que han estado, los usuarios, compartiendo bastante, es que falla, hay un, hay un fallo, perdón la redundancia, que a parecer, se desconecta, o pierde la conexión, derrota dos dragones, con un solo golpe, y derrota con ataque débil, y por qué sucede, esto amigos, bueno muy sencillo, al parecer, después de cierto número, de batallas, no tengo el dato a la mano, de 10 batallas o más, esto, falla, y te cierra completamente, y creo que además de eso, pierdes tu progreso, así que por eso, están bastantes usuarios, molestos, yo leí incluso, una recomendación, de bajar la resolución, para no perder tu avance, y para que vaya bien, en lo personal, lo hice, no me funcionó, si quieres intentarlo, adelante, lo que yo he estado haciendo, es avanzar un poco, ganar un par de batallas, y salir completamente, del juego, ahorita no lo voy a hacer, porque estoy en vídeo, pero literal, en este momento, cierro mi juego, y vuelvo a abrir, y es la única forma, en la que he podido avanzar, a través de la mazmorra, sin tener fallas, recuerda además, si estás jugando, en la mazmorra, tienes todos estos dragones, que ya los hemos visto, con la anterioridad, y las ofertas especiales, que aquí tienes por ejemplo, el dragón de Rossi, por solo 999 piezas, y tienes diferentes reliquias, de eclosión, de huevo doble, y de eclosión, así como también, hábitats, a muy buen precio, por estas, fichas de mazmorra, así como también, gemas de portal, y comida, y donde bajar eso, bueno chicos, se van a la parte superior derecha, tienes el engrane, y te vas a ajustes, aquí lo pueden ver en pantalla, y puedes ver ajustes gráficos, la resolución que puedes tener, es media, baja, y obviamente, la calidad de los dragones, disminuye, o de los gráficos, mejor dicho, si le das a aplicar, bueno pues, te va a mandar, a reiniciar el juego, ya que se tiene que cerrar, y volver a abrir, como les comenté, yo lo hice, y aún así, me estuvo fallando la mazmorra, así que bueno, pues si quieres, inténtalo, a ver si a ti te funciona, no sé si tenga que ver con Windows, o Android, desconozco, pero pues, puedes intentarlo, entre menos fallos, mejor, y bueno, ahora si, les comentaba, que tenemos el evento, de guerras de esmeralda, posiblemente mañana, me dedique un poco más de tiempo, quise dedicarle mucho, a duro como una roca, y ahí está en pantalla, me decía, Kareli, que estoy peleando contra su clan, Kareli, vaya, que bárbaros, me han estado poniendo, una arrastrada, aquí, el God Angel, contra el Greek Team, van ganando ellos, con una, con un total, de dos millones de gemas, versus, 143, 1 millón, 431 mil, y bueno, pues ahorita, me voy a echar unas batallitas, para recuperar, el control de las minas, que están produciendo, 110 gemas por hora, recuerden, que estas son las recompensas, que pueden obtener, si ganas las, bueno, si perdón, si reúnes 350 mil gemas, obtienes un paquete de cartas, si obtienes un millón, obtienes otro paquete, y si obtienes 2.7 millones, que ahorita estamos bastante lejos, y por eso ahorita me voy a poner a atacar, podrás recibir dos paquetes de cartas, y para qué te sirven esas cartas, pues para obtener estas bellezas de dragón, ahí los tienes en pantalla, este dragón de guerra, guerrero, perdón, se va a cerrar y tengo que abrir todo de nuevo, guerrero, patinaje, este dragón de llama, dragón de llama, que más tenemos, posibilidades de dragón, ay, se me olvidó este nombre, dragón de protección, no sé por qué de protección, pero bueno, dragón de orco, dragón de nobleza, dragón de tesoro, dragón de terremoto, dragón de espíritu, dragón de pájaro ignio, dragón de shuriken, y esta belleza de dragón, es hoy 24 de 25, ya lo quiero conseguir, una sola pieza, y será mío, y es el dragón de bruja del bosque, es chulada de dragón, vean nada más que belleza, y a una sola pieza, con habilidades del tipo energía, sombra y agua, lo quiero, y lo quiero, y bueno, pues tenemos obviamente más recompensas, esas son probabilidades, este me dará cuatro cartas aleatorias, espero que una de ellas sea el dragón de, ah, lo acabo de decir, se me olvidó, de bruja del bosque, que otros dragones obtienes, bueno, pues ahí los ves en pantalla, están, no me los sé todos, es, de hecho aquí ya es donde empiezo a fallar, dragón de vermellón, y dragón de, este es de cuernos de acero, no, de toro de acero, ese dragón está precioso, me encanta también, y bueno, vean ahí todos estos, estos son chulada dragón, este también me falta, por ejemplo, bueno, los voy a decir, ya que estamos aquí, dragón de batalla, que otro dragón, dragón de batalla, este me encanta, dragón de planta luminosa, y bueno, ahí me quedan tres más, espero conseguirlos próximamente, este último es el que, uno de los que me falta, dragón de león, bastante sencillo el nombre, para que se me olvide, pero ahí está, y este otro dragón de glaciar, glacial, entonces tampoco lo tengo, y pues bueno, estamos esperando, en batallas de esmeraldas, algo que sucede, y desconozco, cómo es, pero bueno, aquí está tu equipo de dragones, puedes elegir, y revitalizar, cualquiera de tus dragones, por una de esas piezas que ganas, no desconozco cómo se llaman, revitaliza a tu dragón, para combatir, y que pueda volver, dice, al término del evento, se reinicia el número de fichas, revitalizantes, ficha revitalizante, entonces le doy revitalizar, puedo nuevamente seleccionarlo, le doy elegir, y vuelvo a revitalizar, con otra ficha más, ahorita tengo 15, y lo selecciono, me voy directo a atacar, ah bueno, antes de atacar, recuerden que aquí están, God Angel, tiene 195 mil puntos, versus 127 de nosotros, bastante debajo de la media, digo, bastante bajo de lo que lleva, aquí puedes atacar de diferentes, por ejemplo, aquí vemos que todos son a nivel 65, muy parecidos a los míos, y 70, lo cual esto me lo complicaría bastante, y de aquí, ni se diga, casi imposible ganarles, me voy por lo sencillo, para poder ganar un poco de puntos, y ahí está mi ataque, ahí con estas nuevas decoraciones, muy bonitas, de cuando atacas, ahí está, ataque normal, y destello solar, y vamos a ver, aquí la planta, si produce algo, bueno, pues ahí está la infección, pero pues ya, se murió, y ahí está, ganas un cierto número de puntos, y sigues ganando, estas fichitas, lo que les decía, que no sé, es porque incluso, puedes ganar fichas aquí, con eventos, acariciar dragones, recoger comida de granjas, ya sabes, las mismas misiones de siempre, y lo extraño, es que acumula, cierto número de fichas, y después, como ahorita 15, no las puedes gastar, más que en revitalizar dragones, si alguien sabe, si estas fichas sirven, para algo adicional, para comprar algo, para revitalizar, para dar energía, o algo, por favor, déjenmelo en los comentarios, pero hasta ahora, no le he encontrado, otra funcionalidad, más allá de revitalizar, y la pregunta es, porque, conforme vas avanzando, vamos nuevamente, a la batalla, de mazmorra, vamos a reclamar, esta fichita, y ahí me salen más, si nuevamente, le doy a click aquí, vamos a darle elegir, nuevamente, voy a revitalizar, nuevamente, mi dragón más poderoso, ahora tengo 19, vamos a elegir, otro dragón, más poderoso, así revitaliza los tres, lo que me parece, un poquito, pues raro, extraño, es que, aún gastándolas todas, sigo ganando, más y más, miren, vamos a ver, desafío, aquí está, aquí parece ser, que va a costar, un poco más de trabajo, vencer al dragón de miel, los otros dos, ya ni los vi, los aniquilé, antes de siquiera verlos, ahí está, agotamiento, y ahí está, envenenamiento, miren, de hecho, no, perdón, infección, ya vi, los cuadritos rojos, significan, que es, un ataque de debilidad, y el cuadrito verde, significa que tiene, alguna fortaleza aplicada, por ejemplo, el caso de metal, y ahí está, el veneno aniquiló, a dragón de miel, y aquí, lo que les decía, miren, si tienes, por lo menos, cuatro victorias, juntas, hasta once fichas, de estas, que para qué, te sirven tantas, no lo sé, y aquí le das, sigues ganando puntos, y, pues bueno, cada batalla, gastas tres, entonces, se me hace como un ciclo, casi infinito, de romper, yo llevo aquí, dos batallas, y todavía me quedan, tres, es decir, perdón, tres de tres, vas avanzando seis niveles, por lo que te vas recuperando, constantemente, si alguien sabe, para qué sirven esas, fichitas, por favor, déjenme saber, y recuerden que aquí, están las reglas básicas, muy fáciles de entender, de jugar, ataca las minas, para conseguir esmeraldas, cada mina que controles, genera una cantidad de esmeraldas, por minuto, equivalente, al número, que aparece encima de ella, acumula el mayor número, de puntos de batallas, en mina, por mina controlada, y con cada lucha ganada, obtienes esmeraldas, sigue atacando, aunque controles las minas, yo creo que no controles las minas, y el clan que tenga mayor cantidad de esmeraldas, ganará el evento, alcanza una puntuación de 175 mil, para clasificarte, para el gran premio, y ascender, supongo que se refiere a, a no sé qué, aquí está la racha de victorias, bueno, pues si vas teniendo, vas ganando estas recompensas, y la cantidad, del multiplicador de puntos, está de este lado, que depende, del dragón, que hayas seleccionado, en tu colección, en este caso, tenemos a Cuter, que en guerras de esmeraldas, el multiplicador de puntos, de la racha de victoria, aumenta, en 1.8, de este, de, bueno, aumenta en 1.8, ahorita, pues bueno, si completas misiones, pues ya no ganas puntos de clan, así que no puedes, mejorar ese multiplicador, y pues solo me queda, seguir atacando, aquí queda, bastante terreno, por ganar, pero bueno, recuerden que de eso se trata, no es que tú solo, lo vayas a lograr, tienes que lograrlo, en conjunto, de todo tu clan, así que el clan, entre más ayude, pues también, mucho mejor, así entre todos, puede lograr, una fabulosa recompensa, y listo, por cierto chicos, espero que me hayan seguido, hasta este punto del video, porque les quiero pedir, por favor, compartan, no solamente sus códigos, sino también, por favor, compartan, el nombre de sus clanes, por si más gente, quiere reunirse, recuerdo que incluso, Emanuel Piloña, nos estuvo compartiendo, su clan, es el Brawl Star, vamos a ver, cómo va, por cierto, si nos vamos aquí, en clanes, y le damos buscar, aquí pueden buscar, todos los clanes, que quieran, le vamos a dar aquí, en la lupita, y vamos a buscar, Brawl, creo que así, sin mal no recuerdo, y, ahí está, miren, Brawl Stars, es de nivel 1, sigue solo, Emanuel Piloña, si alguien quiere unirse, a su clan, por favor, y si no, Emanuel, por eso les pido, compartan el nombre, de sus clanes, para que se unan, en el, por ejemplo, el mío, es el Grid Team, estaría fabuloso, que ustedes me compartan, el suyo, así como también, la plataforma, en la que están jugando, porque es la única forma, en la que nos podemos unirnos, siendo de la misma plataforma, y hablando de códigos, recuerden compartir sus códigos, y no olviden agregar la plataforma, ya sea Windows, Android, o iOS, mi código es B9, de cero, plataforma Windows, por si gustan agregarme, y vaya que llevamos ya, un buen rato con este video, pasemos a lo siguiente, hasta ahí dejamos, Guerras Esmeraldas, en un momento más, sigo peleando, a fin de cuentas, tengo un tiempo, de 27 minutos, para no perder, mi racha, de victorias, y bueno, pues aquí que tenemos, estoy subiendo, o mejorando, las habilidades, del ataque de planta, de mi dragón de Loki, vamos a subirla, uno más, me cuesta 12 pergaminos, tengo 3000, así que no hay problema, y 1.65 de oro, tengo 31, adelante, aumentar su nivel, materiales de encantamiento, ascendí a mi dragón de terremoto, y me dio 7 piezas, de este material, muy buenas, para ser un dragón, de tipo raro, y a continuación, voy a subir, cualquier otro que tenga, yo les digo que, ascender un dragón, de tipo común, no es tan valioso, voy a subir a clásico, solo porque tiene elemento luz, y espero me den luz, porque si me dan viento, entonces si, que estoy en problemas, y vamos a lo siguiente, mis queridos amigos, de Dragon Mania Legends, que lo que tengo aquí, es que, está, ya hablamos de dragón del mes, y dragón de la semana, y si no lo hablamos, aquí lo pongo nuevamente, en pantalla, nos quedan 5 días, con 14 horas, para conseguir a dragón de bosque, y nos quedan, 26 días, y 14 horas, para conseguir a dragón de dibujos, yo lo estoy intentando, con doble oportunidad, y ya si le metiera, el reliquia, ah, perdón, y si le metiera, la reliquia de huevo doble, pues sería, más que excelente, solamente me queda uno, así que probablemente, la utilice, para conseguir, el dragón del mes, me queda bastante tiempo, así que, ya si me pongo, más desesperado, lo seguiré intentando, y esto va por quienes, luego me preguntan, que cuánto me tarda, en conseguirlo, chicos, híjole, aquí la suerte, es bien variable, me ha tocado, a la primera, con una tremenda sorpresa, y me ha tocado, hasta el final, y algunos de ustedes, también lo saben, me lo han compartido, y en fin, bueno, que tenemos por acá, en huevos, tenemos actualmente, a capuchino, dragón de tipo, bueno, mi dragón nuevo, en mi colección, estoy todavía buscando, la insignia, de maestro de misiones, me faltan 3, todavía por conseguir, así que, por ahora, hago una pausa, prefiero conseguir, al dragón de mes, para poder, obtener esto, y mi dragón de capuchino, ahí me aguarda, un poquito, también después, lo voy a conseguir, y vamos, a lo siguiente, que más tenemos pendiente, este, llevo horas y horas, hablando, y no he recolectado, todo mi oro, que es un total, de 9.9 millones, recuerda, que por lo pronto, en el evento, de duro como una roca, hay que subir de nivel, los dragones, y reunir comida, es por eso, que no la quise recolectar, aunque si toma, cerca de una hora, puedo hacer, lo siguiente, ah caray, bueno ya no supe, si me dio o no, me dio eso, vamos a recolectar, algunas más, por ejemplo, estas cuatro, y en lugar de ponerle, seis horas, le voy a poner una hora, en lo que regreso, a cosechar más, y, ah, listo, esto se me andaba pasando, amigos, vamos a ver, que tenemos por aquí, registro social, maestro dragón, está ayudado con la reducción, de tiempo, gracias por eso, vamos directo a tus islas, Iván te divierte, vamos a ver, si tienes por ahí, algo en lo que pueda ayudarte, claro que sí, así que te ayudamos, a reducir tiempo, en tu creadero, y en tu cueva de cruce, y yo diría, que mejor en las granjas, te ayudo, ya que el evento, consiste en, tiene que estar relacionado, con reunir comida, te ayudo con eso, vean nada más, que chulada, ahí, ah, me salí, tiene su dragón, de historia, a ver si no, truena mi, este, mi dragomanía, recreando, dragolandia, vean nada más, chulada, dragón, dragón de historia, y dragón de esqueleto, aquí en el, hábitat ancestral, Iván te divierte, felicidades por eso, Iván, y vamos al siguiente, también tiene aquí, su dragón de ceremonio, y vean también, él está aprovechando, cueva de cruce, él está intentando, armadura más hielo, para conseguir el dragón semanal, y aquí está, usando la misma combinación, que yo, excelente, dragón de agua, y dragón de tribu, para conseguir el dragón, de dibujos, así que, felicidades por ello, muy buena elección, y vamos a los mensajes, tenemos, 21 mensajes, vamos a ver, si no truena mi jueguito, ahí vean, lentamente cargando, hay incluso quien me ha comentado, que ni siquiera le descargó la actualización, lástima por eso, y ahí está, 47 regalos, gracias Urban, gracias Stoning, gracias Johanna, gracias Dragon Knight, gracias Manuela, ahí rápidamente, y a mi reciente amiga, gracias Paula, gracias Brian, gracias Lopardo, gracias Marcus, gracias Alma, Fer, gracias Andy, reclamar todo, afortunadamente, todo se convirtió en gemas de portal, y aquí están los cuatro de Paula, alcanzado nivel 15, 10 gemas, alcanzado nivel 10, 15 mil de comida, ha conseguido una recompensa por reclutamiento, gracias Paula, y ha conseguido una recompensa, gracias, otros 7 mil 575 mil de oro, todo gracias a Paula, bien merecido para Paula, y estamos a nada amigos, 11 reclutados, por favor, agrégame, B9 de 0, para poder conseguir, esta última recompensa de dragones, bueno, última, en cuanto a la colección, y es el dragón de granjero, la última como tal, es si reúnes 15, logras estas 100 fabulosas gemas, las colecciones, recuerden, ir a tú, aquí, y puedes ver, por ejemplo, aquí hay una nueva colección, esta no la había visto, aparece, géneros de cine de verano, miren, aquí está ya la corrección, aquí aparecían 4, ya lo dejaron en 3, si consigues a dragón de dibujos, te haces acreedor al dragón de cine, de tipo épico, con elementos vacío, luz y tierra, vamos a ver, miren, ahí está otra colección, la de los géneros de cine de verano, y la que yo les estaba hablando, que ya me tardé, aquí está, miren, las de recompensas, los dragones devotos, que puedes obtener todas estas, precisamente, estos dos dragones, vienen de reclutar amigos, y estoy a nada de conseguirlo, y obtener una recompensa, de 20 fabulosas gemas, y, uff, bastante, hoy ha sido bastante información, amigos, y eso que, no hablamos de todos los eventos, a detalle, insisto, esta era la intención, hablar de duro, como una roca, de las recompensas que obtienen, y obviamente, de la grieta temporal, de divinidad, así que, muy bien, pues bueno amigos, los dejo por el día de hoy, yo voy a seguir echándome una partidita, ya bastante rato, lo llevo aquí jugando, y, es todo, por el día de hoy, si te gustó el video, dale like, si quieres seguir disfrutando, de más contenido, suscríbete, y si deseas recibir las notificaciones, activa la campanita, hasta aquí, con este video, yo me despido, que la sigas pasando muy bien, nos vemos la próxima, chao, chao.